Pero esta gente, normal, común y corriente, dijera a ustedes, es la gente que necesita utilizar esas herramientas que ustedes están produciendo. No mediante una conferencia con los profesores de bienes invitados, sino realmente llegar a ellos. Aquí, regió, somos capitalistas, si estamos tirando el par de acá afuera, es bajo, que las empresas necesitan ahorita esas soluciones. Perdón, una presentación también. No es necesario que en las instituciones educativas se pirateen un estudio o alguna de las soluciones en Microsoft. ¿Por qué? Bueno, es que hay convenios que Microsoft genera con universidades como el IT Academy, que precisamente nada más se firman convenios y pagan una cantidad nominal, que en realidad es simplemente significativa, y Microsoft ofrece las diseñas para todos los centros de cómodos de la universidad y para todos los estudiantes inscritos en esa universidad. Entonces, en realidad, no es necesario piratear por ahí algún software y caer en un delito. Bueno, insisto, así como esos convenios, también hay muchos que Microsoft provee dependiendo de la naturaleza y región de la empresa, y obviamente le da mucho soporte a lo que es la educación. Nada más es como una acotación. Y nada más quería comentar lo que también es que yo, ¿verdad? Bueno, haciendo sencillo esto, inclusive, hay un proyecto que fue lanzado en febrero que se llama Green Team Spark. Precisamente ahorita ya contemplado para finales de año todos los países del mundo lo tengan. Hoy está nada más como 12 países. Es precisamente la liberación de todas las licencias de Visual Studio Professional y toda la plataforma de desarrollo que tiene Microsoft para los estudiantes. Obviamente tener que regalar algunos requisitos y todo, pero es básicamente comprobar que están estudiando. Entonces, por ese lado, en la parte educativa, pues va a haber un gran respaldo y sobre todo el uso de lo que son las licencias. Pero sí quería comentar algo, ahorita que hablamos en esta parte interesante de si tenemos que educarnos con una licencia o educarnos con un tipo de software. Yo les preguntaría, al menos tengo afortunadamente ya varios años trabajando en la universidad, yo nunca he visto un acercamiento idérico, así, idérico, de gente de software libre, decir a las instituciones educativas, oye, nosotros tenemos esto y queremos hacer eso con ustedes. Al menos tenemos afortunadamente este tipo de eventos que nos gustaría que fueran más, porque ustedes aportan mucho, pero desafortunadamente no los hay. Y quiero pensar que no los hay, porque a veces ustedes viven precisamente en ese mundo, o el tipo, o el dentista, por así decirlo, yo soy el del conocimiento, y no hay ese nivel donde se puede bajar y poder transmitir esos conocimientos. Es cierto, tienen una estructura muy completa de intercambio de información, es cierto que hay gran difusión en ese aspecto, pero solamente lo tienen los cuantos. Y tal es el caso del hecho de lo que les acabamos de mencionar, cuántos eventos o cuántas realmente están ocurriendo el acercamiento a ustedes hacia órganos públicos, sobre todo a órganos educativos, que es la parte más importante. Los que están estudiando ahorita es la gente que mañana va a utilizar software libre o software comercial. Entonces, ¿dónde están ustedes? Al menos, insisto, yo como docente no puedo casarme con una tecnología, yo utilizo ya Visual Studio, pero si fuera yo a trabajar en un momento determinado, yo me vería la necesidad de ver lo que las empresas requieren, y es donde voy a estar teniendo que funcionar. Y en ese aspecto es donde yo vuelvo a insistir, no veo ese acercamiento. A lo mejor me dirían, no, pues es que en la UNAR, en el Politécnico, en el Tecno Monterrey, no, pues sí, allá está muy bien, y acá entonces, ¿dónde están? No, pues es nada más de comentario. Vamos a continuar. Yo creo que aquí van a tener también el tema de dónde platicar. La pregunta aquí anda en la siguiente cuestión. Hoy en día, ¿se podría decir que existe una simbiosis entre el software libre y el software comercial? Les recuerdo que son dos partícipes. Cortemos, para que nos vamos a dar un poquito. Claro que sí, la función, un ejemplo práctico. Ustedes tienen el lenguaje de programación PHP, lo pueden editar en, como dijo aquí el compañero Trim Weaver, o sea, el software propietario, también va pensado en el software libre. Crea las utilidades para poder trabajar en el software libre. O sea, realmente sí existe esa función. O sea, y podrámos verla como ustedes lo quieran ver, las dos plataformas tienen que consistir. O sea, ninguna de ellas va a eliminarse por completo. O sea, una depende de la otra. Para mí la base es el software libre para generar un software propietario. O sea, es algo que siempre tiene que existir. Es imposible que ustedes digan que nunca en la vida va a existir software propietario. O que siempre va a haber una empresa que desarrolle más. Va a requerir crear una infraestructura que necesite solventarse económicamente y de alguna manera tendrá que tener los recursos para poder seguir trabajando en su plataforma. Entonces, desde mi punto de vista yo creo que existe, se está dando y seguirá siendo. Bueno, pasándome en el tópico de las simbiosas entre software comercial y libre, realmente yo planteo un proyecto en donde hay una simbiosas entre software comercial y software libre. proyectos StarOffice en el lado comercial y en el otro proyecto de OpenOffice. Ambos básicamente están basados en el mismo árbol de código. Sin embargo, el StarOffice, quizás el lado comercial de OpenOffice, es absoluto, es propietario de SON, de cosa apropiada de SON. Y SON básicamente promueve en StarOffice en sus partners comerciales. Sin embargo, el código que ustedes usan es el mismo código que utilizarían en el lado de OpenOffice. Ahora, ¿qué provee StarOffice que no provee a OpenOffice? Bueno, básicamente SON les da el OBS, o lo que sería el lado del servidor, la conectividad del servidor StarOffice. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que aquí se desarrollan, ahora, quiero enfatizar servicios sobre el código. ¿Qué pasa? De que a diferencia de lo que dijeron ahorita, que el software libre siempre va a proveer un software comercial, o, por ejemplo, un software propietario, es un pleno de esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es nada más el software, vive el nombre, como dicen. Están también los servicios que ustedes van a poner sobre este. Ustedes no les están pagando el código, están pagando la implementación, les están pagando la asesoría, les están pagando la consultoría. Ahora, software libre no es software gratuito, eso se ha dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes pueden desarrollar una página hecha completamente libre, MySQL, PHP, que haga tal proceso de negocio, pero ustedes la venta va a ser como el software que haga tal cosa. Ahora, el código es completamente libre. ¿Por qué? Porque su cliente va a poder ir y revisar el código y revisar qué problemas hay. Si él le quiere hacer una modificación más adelante, si ya se fueron de esa ciudad, ellos no van a poder continuar desarrollando ese código. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo comercial existe en el software libre. Simplemente es que no hay una percepción completa. Ellos tienen una percepción parcial que es software gratuito. Y eso creo que a algunos les ha caído el veinte que el software libre es software comercial. Pero el software libre no es software propietario. Es una diferencia que se hizo desde el principio. Y bueno, creo que todos esos tópicos hacen referencia a algo que no existe, que es el software comercial. O sea, algo que no es lo que es el software comercial. Es realmente aquí la definición correcta de software propietario. Una simbiosis que yo considero que incluso siempre ha habido. De alguna forma, es verdad, Microsoft no se ha preocupado mucho por interactuar con otras plataformas. No se ha preocupado mucho por soportar aplicaciones hechas en otros sistemas. Sin embargo, el software libre sí se ha preocupado por ello. Y yo en lo personal le distingo eso. El software libre siempre se ha preocupado por ser abierto. De alguna manera, por interactuar con cualquier otra plataforma, por interactuar con cualquier otro sistema. De tal forma, sí, que nosotros, desde Google OpenOffice, podemos abrir documentos creados en Office. También a partir del proyecto Mono, nosotros podemos también ejecutar aplicaciones desarrolladas en software propietario. En un punto net, obviamente. Y se soporta muy bien. Y yo le aplaudo eso al software libre. Que se preocupe por proyectos que permitan interactuar con las plataformas. Insisto, el proyecto Mono es algo bastante robusto. Que de hecho, te permite comunicaciones desarrolladas con el remoting o aplicaciones así como que muy... Que cualquiera pudiera decir, no, pues es que está muy casado con Microsoft. Pues sí, pero el software libre se ha preocupado por permitir que usuarios que están en algo así como acondicionados en el punto net También puedan desarrollar sus aplicaciones, pero las ejecuten en software libre sin problema. Ahora, ¿qué pasa con lo de Zampa? Pues también podemos compartir archivos. Y no solo con eso, podemos, insisto, convivir a las plataformas mediante diversos protocolos, mediante diversos estándares. Que es lo que, bueno, yo a lo personal le aplaudo a Microsoft, por ejemplo, que sí se ha preocupado por ello. Ofrece alternativas para que podamos convivir en diferentes plataformas, cosa que es la que Microsoft nos ha preocupado. Sin embargo, bueno, también hay algo que hay que reconocer es que la versión actual que es Windows 2008, Windows 2008, sí ya está promoviendo eso. Lo cual, yo insisto, cada parte tiene que aprender de su contraparte. Y en este caso, sí, ya está otorgando de alguna forma canales de comunicación hacia otras plataformas, lo cual habríamos que evaluarnos, ¿no? Hasta qué punto lo estamos haciendo y qué tal propósito va a ser. Pero bueno, ya la intención de permitir una comunicación entre ambos plataformas, bueno, ya es ventajoso. Yo considero como funciona. El siguiente cuestionamiento, diría el último comparado a la oportunidad que el público tiene una sesión de preguntas. ¿Cuáles de ustedes tienen el sentido de cuáles son o cuáles consideran son los puntos fuertes, el software libre y el software comercial o florentario? Bueno, siento que los puntos fuertes, yo voy a hablar de la parte fuerte, espero a ver si hay que hablar de la parte débil. De los puntos fuertes o más importantes del reto sobre la difusión, todos conocen todo el propietario, todos han manejado sobre el propietario. Para poder saber si el producto sirve o no sirve, lo debes de haber manejado. Y todos lo manejan. Entonces, la difusión es la parte más importante que puede existir en este ámbito. Aparte, no vivimos en una burbuja, todos los usuarios han podido tocar en este caso. No se trata de impactar, ¿verdad?, en cuanto a una personalidad, sino realmente ser reales. Entonces, ¿cómo podemos medir, en este caso, que sea sobre propietario, un punto fuerte o que llegue a crecer a una evolución? Es precisamente, de hecho, la cantidad de usuarios que están manejando y probando sus productos. El acercamiento que puede existir, en este caso, en estas plataformas, hacia cada uno de los usuarios, se hace cualquier tipo de usuario, no un usuario experto. Porque, en este caso, si bien es cierto que nosotros, de manera jurídica, podemos demandar a una empresa y, si yo tengo un código que lo pueda modificar, ok, lo voy a modificar. Pero, ¿y si la empresa no cuenta con un departamento de desarrollo de entregar y ahorrar al 911 a burbuja para poder solicitar el servicio de alguno de ellos? Que cuesta también. Todo cuesta. ¿Ok? Bueno, yo sí quisiera hacer énfasis en el aspecto de cómo está trabajando precisamente el software propietario. Me agradecemos las definiciones y los comentarios que han hecho. De alguna manera, siendo extensiva la parte de la difusión, pero sobre todo de la comercialización que está ocurriendo. Yo creo que el software libre, lo comentaba por ahí con algunos amigos licenciados hoy ingresados en días pasados, mucho de ese software libre, me imagino yo que es como si fueran esas obras de arte de galería que están en las grandes museos. Son verdaderas joyas, piezas para el museo, lo que se ha desarrollado. Pero desgraciadamente, muchas de ellas son demasiado complejas para que usuarios comunes las puedan utilizar. Entonces, también ahí el software propietario ha entrado a resolver problemas muy específicos, muy, muy enfocados a áreas de la industria y de las empresas que requieren soluciones sencillas y simples. Entonces, ese ha sido también uno de los aportes donde se han preocupado quizá en tener una gama mayor en cuanto al software propietario que existe. Aunque podríamos hablar que el software libre tiene una diversidad que amenda, no deja de ser el software propietario un software fácil de utilizar. Eso es algo que le ha dado éxito también, no solo por la parte de la difusión, sino que de alguna manera ese software gana y que los usuarios no le tienen miedo. Y ya de por sí hay una cierta fobia a veces para las nuevas generaciones, no, pero sí las generaciones en las que estuvimos viviendo, hemos estado viviendo nosotros, por usar un computador, usar un teclado. Y de por sí hay esa fobia. Ahora, imagínense utilizar un software complicado. Bueno, no llamémoslo complicado, pero si un software demasiado robusto, que sería la palabra correcta, demasiado complejo. Bueno, pues, entonces el software propietario viene solucionado. De buena manera, tomando el ejemplo de marcas de automóviles, le digo, ¿sabes qué? A mí no me interesa decir su form, viene de la motor. Yo no sé de mecánica, a mí no me interesa meterlo a mecánica, yo no me quiero que funcione el automóvil. Y a lo mejor en muchas de las veces ese modelo que nos dan de ejemplo, de poder yo meterme al código. O sea, a lo mejor yo no le voy a meter mano al código, habrá alguien que venga y le meta mano al código. Eso definitivamente va a suceder. Pero hasta cierto punto, ¿por qué tendrían que modificar el código? Se supone que si se paga por una licencia de uso de un software propietario, es porque va a cumplir las necesidades que yo quiero y por las cuales yo pago. Bueno, nada más como comentario, yo considero que los puntos fuertes, en este caso, tratan lo que es de Windows, es toda la gama de tecnologías que está saliendo actualmente. En este caso, podemos encontrar incluso de desarrollo web, todo lo que es de implementación de Ajax, que más que nada, todo lo que es Ajax ya viene siendo lo que es software libre, pero Microsoft lo implementa de una manera más fácil. Incluso todo lo que es desarrollo de videojuegos, más que nada, viven siguiendo un paso a paso todo lo que es el proceso de un videojuego, etc. Más que nada, los puntos fuertes, incluso todo lo que es las redes sociales, las comunidades sociales online, incluso software libre tiene una comunidad que se llama Facebook, no sé, no lo conocen. Incluso todo lo que es comunidades sociales, todo lo que es web, lo está implementando muy bien. Y la verdad, esta tecnología está cambiando la forma de esa de las personas. Bien, desde nuestro punto de vista como especialistas en el área de tecnologías de la información, yo creo que el utilizar software libre nos supone muchas ventajas sobre utilizar software comercial. Bueno, en primer lugar, si ustedes aprenden a usar una herramienta que es software libre, que después quieren aprender su contraparte comercial va a ser mucho más fácil. Ese es un punto muy importante. Otro punto, siempre las herramientas de software libre son la punta de lanza en cuanto a tecnología. Por ejemplo, si comparan el escritorio de Linux, el Bering, con su contraparte Aero de Windows Vista, entonces, bueno, es dar cuenta de cuál tiene mayor calidad. Entonces, bueno, en ese sentido, software libre para mí es la mejor opción. Para nosotros como especialistas, ahora, con usuarios finales, bueno, yo creo que tenían razón ellos, si quieren escribir una carta, pues van a ser un Word. Entonces, pero nosotros no vamos a hacer cartas, nosotros vamos a innovar. Entonces, en ese sentido, creo que la única solución para mejorar es utilizando software libre. Yo creo que el software libre tiene muchos tipos fuertes, por ejemplo, la primera es que es mucho más seguro, o sea, si quieren ir un detenido, para empezar. Otra cosa es que, por ejemplo, algo interesante, yo colecciono muchos aparatejos correglinos, como esta pelea de Nokia. Estos productos tienden a crecer. Como consumidores, tú cuando compras un producto o el software libre, adquieres algo, pero cuando transcurren los meses, ese mismo algo de repente hace 20 cosas más y cuando lo compraste no hacía. Y esa es una experiencia que solamente la puedes sentir comprando, ¿no? Pero, básicamente, por ejemplo, yo voy a poner un producto. Yo, yo, podemos decir que en mi vida, corro Linux en, bueno, en esta PDA, corro Linux en mi computadora, en mi laptop, en mi tele, corro en mi grabadora de video, y pienso que va a empezar a correr en mi refrigerador, en mi microondas y en mi clima. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, si ustedes compraron una Bravia, Sony, esa corre Linux, si ustedes compraron, bueno, en Estados Unidos, si ustedes tienen un tipo que graba digitalmente en sus canales de televisión, en los que están empujando los sistemas de cable, eso corre Linux. ¿Qué pasa? Que yo tengo en una versión, cuando la compré, pero después, la misma comodidad empieza a hacerme tres programas, me empieza a conectar con otros aparatos, y de repente, ese mismo aparato que compré ya hace 20 cosas más que antes no hacía. Y eso es algo que apenas se está dando, porque apenas las empresas como Nokia, o Sony, como este, Hitachi, apenas empiezan a sacar estos productos corriendo Linux. Y probablemente pronto ya van a comprar un Motorola con el Rocker, para Linux, y empiecen a ver realmente qué es el beneficio comercial, usar software libre. Básicamente es un beneficio de interconectividad, excelente. Ok. Bien. Este, puntos fuertes del lado del software libre, yo postaría primero, ustedes mismos han dicho que cuando hay un problema, hay que esperarse a la siguiente versión. Dentro del lado del software libre, no. nosotros también contamos con un reporte de bugs, que lo hacen la misma gente, el usuario final. por eso que ustedes, los que han utilizado Ubuntu, por ejemplo, se han dado cuenta, cuando hay un problema, él automáticamente lo reporta, y te trabaja en el desarrollo y la solución de ese problema, ahí automáticamente al estar ya la solución, están las actualizaciones. Entonces, tú puedes tener tu sistema seguro, no hasta la próxima versión, que sea entre un año, no lo vas a tener al día siguiente, a la semana siguiente, donde está el desarrollo de su problema solucionado. Del lado del software libre, el software libre no pretende ser monopólio, no. Del lado del software libre, te brinda lo que yo soy bravo, que es la dependencia sobre mi tecnología. Bueno, en el caso del software libre, vamos a hablar un poco, cuando hay una realidad, cuando ustedes están en un trabajo, cuando vaya a entrar a una empresa, se basa objetivos, y la realidad cruda que te llega a ti como, que el que va a tomar la decisión es, te va a decir, a ver, tienes que hacer tal desarrollo, o cual lo puedes hacer, tenemos seis meses para hacerlo. Entonces, actualmente, hay ciertos problemas, que tú tienes que dar solución con software, y actualmente en México, en algunas ocasiones, la manera más rápida de dar solución, a un puesto más elevado, como sobre el privativo, la realidad, conforme vaya pasando el tiempo, pues esto va a ir cambiando, nosotros, yo trabajo en el Registro Agrario Nacional, y ahí se trabaja el Catastro, herramientas de software libre, que sean potentes para manipular esto, y hace como cinco años no había, y entonces, se nos llamó, se nos pidieron la opinión, de que se tenía que hacer, pues nos dijeron las personas estas, que son especialistas en cartografía, y todo esto, cuáles serán las necesidades. Al proceder, el proceder fue aquel que van a medir, los núcleos agrarios al interior, donde se vive la gente, áreas de uso común, y todo eso, pero este programa, después de que se hizo, quedó muchísimo dinero, ahora hay que actualizarlo, cuánto cuesta para actualizarlo, pues cada licencia para actualizar, te cuesta como 120 mil pesos, en el país hay 32 delegaciones, y hay aproximadamente, puede haber aproximadamente, como cuatro o tres personas, que actualicen estos polígonos, y para cada una de ellas, necesitan una licencia, de 120 mil pesos, entonces multipliquen este dinero, y luego el suelo que les tienen que dar, los equipos que también tienen que comprar Windows, entonces el precio fue demasiado alto, si se solicitó dinero a la Cámara de Deputados, pero no se dio, fue elevadísimo, y ahí tenemos un ejemplo, de que a veces, lo que a ustedes va a tocar, van a tomar una decisión, a veces no siempre todo es software libre, lo digo, esto era una opinión que es realista, les va a tocar, pero si es importante, que también sepan ahorita, que cuando lleguen a esos puestos, también tienen que evaluar, el retorno de inversión, y bueno, yo de aquel entonces, han pasado 5 o 6 años, y han pasado mucho esto del catástrofe, inclusive ya en Europa, y así por una asociación, para que el catástrofe sea libre, ¿por qué? porque tiene en cuenta, esa información de los ciudadanos, que se tomó, con dinero de los ciudadanos, y ojalá que también aquí en México, se empiece a hacer eso, porque actualmente, para que tú se hagas el plano, de tu ejido, pues es todo un show, donde lo cobran, entonces, bueno, el otro comentario, es sobre, un punto fuerte, de software libre, que te permite, compartir el conocimiento, hay un ejemplo por ahí, que no me da la memoria, pero recuerdo que, leí por ahí, que lo, hacían el, la comparación, con la, con la música, el software privativo, casi que es equivalente, a patentes, no lo puedes utilizar, sino como una patente, ahora ustedes, imagínense, si se hubiera patentado, las notas de la música, a patentar la nota 2, que hubiera hecho Mozart, que hubiera hecho Adobe, no hubiera hecho nada, o sea, el software libre, uno de los puntos fuertes, que te permite, compartir el conocimiento, es decir, quieres que haga un sitio web, lo puedes hacer, o sea, el software está ahí disponible, lo tienes que pagar por eso, o sea, el conocimiento no tiene un costo, esa es una, voy a utilizar el término, que jurídicamente es más ofensivo, es una estupidez, porque el conocimiento no tiene un costo, eso lo manejan los capitalistas, el conocimiento yo digo, y te puede ayudar, a que tú crees algo, y las herramientas están ahí, las herramientas informáticas, que se ponen al cabo, al final de todo, es una herramienta, el conocimiento que tú vas a hacer con eso, entonces, hay algunos puntos, este portal sobre libre, y en el caso real, que les se comparte sobre todo. Vamos a un momento de las opciones, para ambos equipos, les voy a suplicar, que sea un integrante del equipo, único que actualmente, y que tienen tres minutos, para que el público, esté ansioso por participar. Gracias. 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 Yo quisiera comentar un poquito mi experiencia. Realmente, bueno, me llamo Domingo Suárez, mañana voy a dar un par de conferencias. Venimos de la Ciudad de México y actualmente trabajo 40, 50 horas a la semana, como de la zona más que me interesa no puede haber en el país. Trabajó como gente de desarrollo en los mexicanos de valores. Y mi experiencia ahí ha sido bastante interesante, llevo tres años. Cuando llegamos, era no a Open Source. Yo tengo alrededor de siete años trabajando con Open Source. Fue muy difícil meter Open Source ahí. Actualmente, los sistemas que nos estamos haciendo manejan en un día, manejan tres veces el producto en todo el país. O sea, de dinero. Y el core, toda la base, todo el mecanismo, toda la maquinaria, está hecha con Open Source. O sea, si alguien quiere un ejemplo, yo creo que este es un ejemplo bastante fuerte. Tuvimos que cambiar muchísimas mentalidades. Una de ellas con el Banco de México. Tuvimos que cambiar mentalidades con fuerzas extranjeras, fuerzas europeas, con las que trabajamos directamente. Y realmente no somos fundamentales en cuanto yo soy Open Source y nada más curo Open Source. Realmente hay que saber qué herramientas de Open Source vamos a ocupar. No podemos decir, vamos a utilizar, soy súper privativo o súper comercial, o no sé si es que ha parado. Voy a meter SQL Server. Es impensable. O sea, para manejar la cantidad de información que nosotros manejamos al día, es impensable meter SQL Server. En cuanto al sistema operativo, no vamos a meter los centros. Estamos utilizando solares, máquinas grandísimas, son. Digo, realmente hay que saber en qué momento elegir la herramienta adecuada. Yo creo que la herramienta adecuada puede ser una herramienta Open Source y no es por el costo. O sea, donde yo vengo, a veces el dinero no es problema. No nos lo dan a las mismas soltas, ¿no? Pero realmente no escogemos herramientas Open Source por el costo. Mucha gente, el que se ha mencionado en la apertura, se hablaba en el costo. Es que utilizamos a Open Source por el costo. De repente, el costo obviamente influye, sobre todo en un país en desarrollo, ¿no? Como es nuestro país, un país tercermundista, influye demasiado. Pero nosotros utilizamos a Open Source por la calidad que tiene. Nosotros, si Microsoft tuviera un producto como es Spring, como es Hardware, a ese nivel, lo usaríamos. Pero Microsoft no lo tiene. Y jamás lo va a tener por su modelo de trabajo, por la gente que tiene. Nunca más lo va a tener. Entonces, yo más bien creo que es, a ver, ¿qué me sirve el software libre? ¿Qué me sirve el software comercial? No, o sea, realmente a veces hacemos análisis parciales o análisis de medios. No podemos ser totalmente fundamentalistas y eficazos en Open Source por toda la libertad. Son muy buenos, son excelentes. Pero hay que fijarse en otros muchos factores. Bueno, nada más quería comentaros esto. Bueno, buenas tardes. Soy José Luis Rojas. Soy alumno de mi texto. No tengo ninguna experiencia, simplemente es, digamos, con la parte media, ni apoyando a uno ni al otro. Simplemente, pues, hacer el comentario y el énfasis en que siempre, mientras se lo mencionan, que quizás algo es mejor, quizás el otro no, que ofrece este, que uno ofrece el otro, ¿sí? Yo creo que como seres capaces de crear, de innovar, la idea es ir adaptando o tomando las herramientas que más nos vayan a convenir, inclusive que mejor vayan a resolver un problema dentro de una empresa o que logren satisfacer las necesidades de los clientes, ¿sí? Te digo, no es apoyar ni a uno ni al otro. Yo considero que si en algunos momentos mencionaron, este, por partes de que, pues, ofrecen quizás mejores vistas, que se preocupan por los iconos, imágenes, y por el otro lado mencionan, este, seguridad, pues yo creo que ciertamente, o sea, hay que hacer una fusión, hay que hacer una fusión de todo ello y simplemente satisfacer y cubrir esa necesidad, eliminar esos problemas que se vienen quizás arrastrando dentro de una empresa, dentro de una organización. Por el lado del software libre, sabemos que quizás está conformado por un grupo de personas, igual, o sea, pensadores, igual que por el otro lado, ¿cierto? Sería bueno, pues, si la unión hace la fuerza. Si consideran en que vaya a tender a desaparecer el tipo de seguro propietario, pues, preocupense, digamos, en el caso de difundir un poquito más los conocimientos, crear más, este, más foros quizás, sé que sí los hay, ciertamente, y tratar de mejorar imágenes, seguridad, y ciertamente, sé que sí lo tiene, pero, pues, para no caer en esto de quién es mejor o quién es peor. Yo creo que la unión hace la fuerza y la unión de los dos llegarían muy alto. Buenas tardes. Bueno, yo, unos comentarios en cuanto a la respiratoria de educación, ¿no? En México se tienen acostumbrado a eso, ¿no? Lo voy a decir rápidamente. Nos educan, yo estudio de ingeniería en mecánica eléctrica en la Universidad de Bajosal, nos educan de forma de que seamos jugueros. Entonces, esta es la forma de pensar del software privativo, que simplemente tú utilices, que no te importe cómo se maneja ni cómo. ¿Qué es lo que nos genera en un país como el que somos ahorita? No es posible que un país petrolero como los que hay en Asia, sean más desarrollados actualmente que nosotros, que tenemos todo, tenemos campo, tenemos tierra, tenemos petróleo en ella, tenemos muchas maneras de desarrollarnos y no lo hacemos. Y desde este nivel de software se puede dar uno cuenta, ¿no? La cultura que tenemos, esa cultura de educación y la educación que se nos da siempre en las escuelas es, usa esto nada más y ya, pero no te enseñan esto, sucede por aquello o por lo otro. Entonces, tanto software libre es lo que pasa, ¿no? Que te enseñan desde el principio, ¿no? Igualmente, vas a ser práctico, vas a utilizar lo que mejor te sirva, pero ¿sabes cómo funciona? O sea, vas a saber, vas a esperar las reacciones que te van a provocar sobre lo primordial, ¿no? Tiene un punto. Lo otro es el desarrollo económico, que viene de la mano, ¿no? Entre más desarrollo se tenga educativo, si se usa desarrollo, es como decía, como yo, cuando se compra un software privativo, saca un barril, y es cierto, o sea, ¿por qué no generar nuestros propios cunas, ¿no? De diseño de software? Y si lo saben, lo que pasa es que te pienso y te sigo pensando eso, ¿no? Que solamente software libre es para la gente intelectual o los que están demasiado metidos y no, es cierto. Yo al menos en mi experiencia los he manejado y no soy nada, no tengo ningún certificado, ni tengo nada, y aún así depende y vivo mucho de eso, yo soy técnico-informática y electrónica y electricidad, me ramifique por lo mismo, porque es lo que hace como dijeron, no, no, no se habla de software, es el hombre, pero por eso, ¿no? O sea, al menos ese desarrollo se busca, se impulsa, uno mismo se impulsa y ahí mismo se genera todo eso en el desarrollo de su propia zona y en general de su propio país. Otro punto, impacto económico, personal, puede tener, y ya hablando de cuestiones técnicas, pues la rapidez, la seguridad, son las ventajas que se tienen mucho utilizando, por ejemplo, el Linux, al menos lo manejo por eso, por lo mismo, es ahorita con los negocios, es un problema trabajar con los virus, ya existen tantos que no saben en qué antiguos poner, las redes bloquean tanto con tantos programas que no sabes ya qué opción nos dar en los Windows, y mucho más con los Windows Vista, que pues se talentó por el internet, el abrió la página, y por el efecto que trataste de hacer, no tuviste ningún resultado bueno, al contrario, en una altitud, y la superdicia es una modificación grande de internet, y en cambio con los temas para tiempos de Linux, pues las ilusiones, perdón, te aprovechas todo esto al máximo, o sea, se aprovecha todo el máximo, y también es de, algo así que si se le puede, digamos, que es una desventaja, es el desarrollo de programas avanzados, en el caso no, utilizamos programas como un D-SIM, que es para cálculo de simulaciones electrónicas, solamente está para Windows, y ahora sí que son costosos, al menos en el caso cotizamos, bueno, se acaban de comprar en la universidad, una licencia para 20, creo que estarían 200 mil pesos, esos 200 mil pesos se pudieron haber invertido en otras cosas, en becas, en cosas que pudieron haber sido más importantes para el desarrollo de nosotros, pero pues ni modo, ¿no?, ese es el costo que se tiene por el, por lo que ya se generó de antaño, de lo que se viene arrastrando, lo que es Windows, ¿no?, el emporio Windows, lo que es Windows, pero pues ahora sí, más que nada, retagando eso, ¿no?, y yo haciendo, y también, otro punto, antes que se termine, dice que no hay difusión, si hay difusión, ahorita se hace el foro del ITESCO, y no es por nada, no, no está lleno de jóvenes del ITESCO, en el caso de la UB, y yo creo que no hay ninguno aquí de la UB, el caso es el interés personal, es la cultura que hay, cada uno, y si yo me quiero desarrollar, si yo me quiero desenvolver y ser una persona, o buscar mi éxito personal, lo voy a hacer yo, yo no voy a decir a ellos, oigan, por favor, llévenme de la mano, y háganme ser triunfador, y háganme tener tantas ventas, o mi empleo, hacer el mejor, tal vez lo que puedo recalgar, y en lo que se basa la filosofía del software mío, porque es una filosofía, es una forma de compartir, es todo eso, y lo que hace que se genere un cambio, o sea, es todo ello lo que conlleva, son muchos puntos que tiene a su favor, y yo así como les decía el compañero, simplemente adopta la forma que más te guste, es lo que tiene el software libre, no te va a decir, usa esto y ya, ¿no?, tú lo puedes adoptar de la manera que no se quiera hacer. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Baragales, no va a ser un momento, pero si nos mandé una pregunta, en una ocasión yo vi un video donde me habla un poco de lo que es Windows Vista, y el punto venir, yo quisiera preguntar, aprovechando que están aquí, perdón, perdón, yo como estudiante, por cual optaría más, sabiendo que si llego a comprar alguna tienda, alguna laptop, sé que ya viene el sistema operativo Windows, pero, están ustedes aquí a saber, ustedes, ¿qué me podrían decir para poder utilizar? Yo como estudiante del INES, o de la carrera de sistemas. Bueno, ¿me quieres que nos des tu pregunta? Un joven compró una laptop con Windows Vista o un Gmail, se le daña el sistema, se le daña la máquina, no, tiene la máquina con Windows Vista, no le gusta, la formatea y le pone Ubuntu, se le daña el equipo, por utilización de hardware de usuario, no quiero decir sistema operativo, ¿sabes qué hicieron? Cuando la mandó a reparar, no le hicieron valida la garantía. ¿Se me explico? Por simplemente haberle cambiado el sistema operativo, el monopolio no le hizo valida la garantía. Así de sencillo. Entonces, tengan cuidado en ese aspecto, ¿eh? Perídico. Este, y de hecho, si le hubieran puesto XP, tampoco se le hubiera dicho valida, aunque mucha gente se regresa de lista XP, aún así no les hubiera dicho valida. Pero bueno, si quieres, la verdad es que, bueno, básicamente usa Windows, no hay otra opción. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes XP pirata, porque todo el mundo tiene pirata, porque es un sistema capitalista y todo el mundo es delincuente, este, tú puedes correr Windows en una virtualbox, en una vida virtual, básicamente se vuelve una aplicación más, muy mala, por cierto, entonces si se crashea, te das clic en eliminar, se cierra el virtualbox, reinicias y tu sistema quedó interno. Entonces, básicamente, la mejor opción ahorita es tener un laptop con Linux, teniendo Windows virtualizados, esa es la mejor opción. Ahora, en la cuestión de comprar tu laptop, esa sí, la mejor opción también es una IBM T61, o una Dell que viene preinstalada con Google. Aquí en México creo que no las están distribuyendo, pero el modelo y las especificaciones sí las están distribuyendo, entonces, básicamente, si es la misma especificación de la que venden con Google en Estados Unidos, no hay problema. Ahora, una vez dicho eso, otra mejor opción es preguntar a la gente que usa niños, ¿cuáles son los laptops más compatibles? En test-tops es mucho más fácil, en laptops es un poco más difícil, principalmente en tres puntos, del punto de la tarjeta wireless que tengan, porque la mayoría de los manufactureros usan más barata. Más barata es una porquería realmente, pero esta utiliza un driver muy, muy malo, y es más barata también porque la calidad, en el sentido de especificar los requisitos, los modifica, pero no modifica la versión. Entonces, tienes la misma versión teniendo dos especificaciones diferentes. Entonces, es imposible tener un buen soporte de esa tarjeta de inalámbrica. O sea, la mejor opción sería, no es de comprar una PCMCI con una tarjeta inalámbrica digital. Y el otro punto es la tarjeta de renderización gráfica. La AT o ATI es horrible. Usualmente la mejor es la Intel, que viene integrada en la mayoría de los datos, hay uno y otro. Creo que arriba hay muchas Intel de tercera dimensión y había una tersera, pero ya no recuerdo. Pero básicamente es creo que el card reader que realmente solo compras con 30 pesos. ¿No? 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 Hace dos semanas que no vendrían la tarjeta por 10.000? Ah, ya está. Entonces, pues, ven todo el marido. ¿Ese también es importante, por tanto, la cifra 4.900 o 4.20 por 5.000? Es dos opciones. Entonces, básicamente, esto es el recorreo por 10.000. Mira, sí, les quiero dar, bueno, un caso que es real, ¿no? Hay muchos de ustedes que son estudiantes o que ya son personas que están trabajando y no van a la escuela. Tienen la necesidad de implementar la aplicación sin Windows y es una realidad tan negra. Ahora, en el caso de los estudiantes, cuando dentro de su programa de estudios, por ejemplo, estás en la Universidad Tecnológica de México, pues dentro de los planes de estudio, está aprender automática de Microsoft. Y ni modo, tienes que aprender a hacer la presentación en PowerPoint, tienes que aprender a hacer un, combinar correspondencia en Word, tienes que aprender a hacer las fórmulas en Excel. Y ni modo, lo tienes que hacer. Entonces, yo como estudiante pregunto, ¿lo voy a poder hacer con Windows? Sí, hay falta de resolución. A lo mejor te necesitan más problemas. No tienes tiempo de hacerlo. Te va a pasar lo que les pasó a mis compañeros cuando empezaron a cambiarse a Windows, o desinstalaron, instalaron mejor Windows, ya se evitaron de broncas, empezaron a hacer sus tareas y salieron, ¿no? Entonces, esto puede ser un punto que los puede llevar a ajustarse con el cambio. Lo que nosotros hacemos es, imaginen que su disco duro es un pastel, entonces, lo que hacemos es que agarramos una tajada para instalar Windows, otra tajada para instalar Linux, y otra gran tajada del pastel que pueda yo grabar ahí mis archivos, y los pueda ver yo desde Windows, desde Linux. Oye, tengo que hacer mi tarea de, no sé, de AutoCAD. Ustedes nos enseñaron nada más a utilizar AutoCAD. Bueno, me meto a Windows, ejecuto la AutoCAD, y lo guardo acá en la carpeta, en mi petición, que se le va a hacer pedazos de pastel de disco duro, y he agarrado mis archivos. Si ya quiero hacer otra cosa, y estoy más a gusto trabajando en Windows, bueno, esto es la máquina y escojo por Linux y trabajo desde allí, a lo mejor esto guardo un documento y me paso acá a Windows. Oye, pero lo guardé en OpenOffice, y el Word no lo reconoce. Vete a Windows, instala OpenOffice y lo tienes. Entonces, esa es otra solución a un problema real que tenemos estudiantes y tenemos las personas que trabajan. En mi caso, la persona que tomó la decisión es un poco para desarrollar o tomar una decisión de un video de Ocupad.net, y es que va a desarrollar con la Kipay y estas herramientas. Y entonces, lo que hago, lo que también hago es, aquí en esta máquina pueden ver otras dragobitos, dragolinos. Entonces, si ahorita hablaban de la oficina y me dicen, oye, cambió tal cosa el sistema, o hay que hacer esto, que estoy en un punto de paso a Windows, lo desarrollo, o sea, entonces ahí tenemos una solución que sí les va a dar a solucionar un problema que es real. Las personas que trabajan con los estudiantes. Perdón, no hace un comentario. Saludando a los niños, compañeros que están allá del... Estoy saludando, no, no, un domingo, ¿no? ¿No me hiciste un tema? Perdón. Saludando, te digo, hola, este, digo, controlando a nosotros, bendito Dios, si tú trabajas 40 horas, nosotros trabajamos 70 a la semana. No, no hace un comentario. Pero qué bueno que están esos ejemplos de software libre y de verdad hago énfasis eso, el empujar como, a final de cuentas, un grupo de pensadores o de... como un pensamiento unificado hacia trabajar precisamente por desarrollos. Yo cuando hablaba de la difusión de este tipo de eventos, siempre me refería al hecho de que quisiera yo que fuera más esa difusión, que hubieran más eventos, que gente que esté trabajando en quininos desde cero, porque digo, ustedes son expertos, pero hay gente que está comenzando, bueno, esa gente se le promueve, sus grupos de usuarios de ustedes, por lo general son muy, muy, muy grandes, muy complejos. No sé, grupos locales, al menos son contados, o son como digo yo, que son grupos que están nada más concentrados en grupos muy específicos. Haría que precisamente funcionara mejor y precisamente apoyáramos al país a un mejor desarrollo tecnológico. Yo creo que eso es una parte muy importante. Hay instituciones educativas, tengo un ejemplo de Jalisco, pero me quiero cobrar el nombre, de la universidad donde el doctor dijo, bueno, yo voy a ver mis programas Java y voy a ver mis programas Linux, y pues sí voy a ver un poquito de Microsoft, pero así como que al revés, no lo voy a... va a ser como pintadito eso nada más, y me voy a enfocar más al software Linux, porque me interesa que mis alumnos estudien y desarrollen tecnología. Es cierto, a veces en la parte del software propietario hay esos grandes limitantes, pero sin embargo no existe, me insisto, ese empuje. Todos ustedes que están trabajando muy de lleno en esto, la gente que está aquí en el país desarrollando instituciones públicas, públicas, de gobierno, pues desde ahí, ¿no? Ahora sí que sean frentes de batalla, apoyen también la difusión de esto, que creo que nos vendrá bien a todos. No hay una situación, como ya he mencionado el compañero fundamentalista, de que yo amo a... Yo creo que aquí es el asunto, es qué mejor, qué nos va a dar a todos como país, porque así tenemos que pensar. Hay problemas globales que nos están afectando, lo estamos viendo, entonces no es posible que sigamos viviendo dependiendo de los demás. Es cierto, son muchos los que están desarrollando su software y dicen, yo tengo este producto, es de software, es de software propietario, pero ¿qué tanto apoyo nos da el gobierno para eso? Al final de cuentas, tanto software, software propietario tienen los mismos problemas de apoyo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, como bien decían, viene software extranjero, les dan mejores apoyos, las empresas que vienen internacionales tienen mejores difusiones que las que pueden tener nosotros. Hay programas que se han intentado implementar aquí en México, pero desgraciadamente se han quedado en eso como siempre, en UTEP, y desgraciadamente muchos de esos programas pues ya tienen la marca registrada. Entonces, sí, yo creo que cuando hay esas reuniones de diputados, de senadores, pues ahí tienen que estar también en sobre-link. he visto algunas reuniones que pasan en los canales del Senado y todo esto, y sí hablan de repente muy bien sobre lo que se puede implementar, pero pues son solamente eso, ¿no? Hablar realmente programas, proyectos que se estén haciendo, al menos yo no los voy a dar. Bueno, un poquito del comentario que decías, este es un foro que se llama Conazol, es un foro del Tesco, es un foro que en este caso es un grupo de gente del área de Sobre Libre que convocó en base a un costo para poder venir a presentar a esas personas. Desgraciadamente volvemos a caer en el mismo detalle en la difusión. Tú mencionabas de que ellos no te van a llevar de las manos, y es cierto, o sea, aquí el problema es la cultura que cada uno de nosotros tenemos. O sea, el hecho de no asistir a este tipo de eventos, el hecho de no preocuparse por conocer la tecnología a la cual nosotros podemos obtener y tener mano y poder utilizarla y tomar la decisión de decir si voy a ocupar esto o voy a ocupar el otro. O sea, realmente no. Más allá de lo que es utilizar un ovis o un oven ovis, también tenemos otras herramientas. Por ejemplo, en el área de modelado, nosotros tenemos por ejemplo las líneas de la Rational Rose y nosotros tenemos ahí un gigante en cuanto a lo que es la parte de análisis y esa es toda la base de lo que va a sustentar nosotros, un producto en este caso. y es realmente la parte educativa donde nosotros estamos muy preocupados porque tú decías no tenemos que crear gente que utilice TOEFL, sino que realmente sepa el fondo. Bueno, yo te lo voy a poner desde este punto de vista. Nosotros estamos preocupados porque queremos gente que analice y en analizar muchos pueden decir si es cierto, es fácil analizar, no, no es fácil. Cuando te plantean una idea y tú empiezas a desmenuzar y a distribuir encuentras tantos preámbulos que te pierden y no has programado todavía nada, es más, ya has puesto en papel nada, así te lo puedo poner porque nosotros estamos trabajando en proyectos de esa idea donde yo les he puesto a mis estudiantes una idea y empiezan ellos poco a poco a empezar a desmenuzar y cuando ven a ver se les fue. Entonces, hay herramientas de las cuales nosotros podemos tomar mano y decir, ¿sabes qué? Céntrate, agarra y toma desde aquí porque esa es la base, de ahí están los prosodos, de ahí están todas las pisos de calidad para poder desarrollar sonros de calidad. Entonces, la preocupación o la parte preocupante de todo este asunto es crear analistas. Software Libre creo, Poseidón, por ejemplo, que es también muy robusto en cuanto a la parte analítica, pero una parte educativa que nosotros tomamos por ejemplo es Vicio. Vicio, por ejemplo, utiliza ciertos modelos en base a RU, por ejemplo, igual con ciertos símbolos integrales que nosotros podemos utilizar, pero aquí volvemos a la parte medulada, o sea, hasta dónde nosotros podemos ofrecer nosotros de calidad. El compañero acá lo decía, si tuviéramos una herramienta como tal, Y pero, ¿dónde está esa gente o dónde está esta gente que en un futuro si nada más vino a escuchar no sirve? Si lo vas a plantear, si lo vas a utilizar, si lo vas a manejar, entonces estoy contigo. En el caso de desarrollo de software, no sé si alguien ha visto una película que se llama Tampo de los sueños, Kevin Costner, de Bruce Paul. Esa es un tagline muy usado, una línea muy usada, que es la que dice, si ustedes lo construyen, ellos lo entran, eso a la película era cuando iban a construir el campo de béisbol en la mitad de un trígat que tenía en su rancho. En el software libre, para él, pasa algo similar. Otra tabla en nuestra línea que decimos es que el código es dinero. Todo lo más importante. ¿Por qué? Porque mucha gente en software libre inclusive habla mucho pero programa poco. ¿Qué pasa? Que ustedes cuando empiezan a hacer código, el código empieza a crecer y a desarrollarse. Si su código es bueno, más desarrolladores vienen y terminan con una solución muy, muy, muy grande y muy, muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la más es la 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 sabiduría de las más. Es el efecto Wikipedia. Wikipedia si hubieran hecho una empresa o una persona, cinco personas o veinte pensadores nunca hubieran podido llegar al acto que hizo el Wikipedia. ¿Qué pasa? De que ustedes empiezan a estar en hay dos mundos. Está el mundo físico y está el mundo virtual. En el mundo físico muchas cosas no es calma. ¿Qué pasa? De que ustedes si hacen una casa no es tan fácil hacer otra. En el mundo virtual ustedes hacen un servicio o hacen algo que resuelva un problema que se entiende a crecer y desarrollarse y a ser utilizado. Algo todo el mundo conoce Facebook todo el mundo conoce Twitter todo el mundo conoce Wikipedia son desarrollos y simplemente hay un problema yo lo resuelvo yo lo empiezo a resolver y de ahí la estructura abierta empieza a llegar ustedes lo construyen y ellos vienen y hacen de la primera piedra que pusiste una división nacional. Entonces eso es algo que es muy hecho en internet. Buenas tardes con respecto a un comentario Mac sacó a comercio el Leopard no tiene mucho que poder lanzar realmente en el Tiger es un sistema bastante estable muy bonito es una belleza de sistema hablando de calidad ¿ustedes consideran que Vista sea un sistema creativo de calidad? y ¿dónde están los analistas de calidad con el posterior Vista? Sí Nada más un comentario a mí sí me me causa mucha gracia el hecho de tus debilidades son y qué bueno es válido todo es válido aquí decía alguien por ahí no no nos dedicamos a escribir cartas los deberían porque hay mucha gente aquí que estamos que eran ustedes a un nivel totalmente mono y aquí es donde ustedes deben aprovechar para acercarse a esa gente hay mucha gente que quiere saber ustedes que no los conoce que en este caso están ansiosos de conocer pero entonces como dices tú ¿dónde están esos analistas? yo te diría ¿dónde están tus casos de éxito? pero que realmente estén difundidos o sea realmente los alumnos yo por ejemplo se los sé ¿dónde yo puedo decir a mis alumnos saben que aquí estamos casos de éxito de esas empresas donde han utilizado esto 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 todo el mundo sabe que existen realmente existen ya sé en la mañana en donde no es ni mito ni leyenda creo que eso es lo que comentaron pero ¿dónde están? o sea ¿dónde yo les puedo decir a mis alumnos? yo por ejemplo manejo fundamentos de base de datos como el CINCUE pero manejo organización de datos y al apag están llevando programación y manejan llave y manejan este botonet y te dicen ya va ¿no? o sea desde ese punto tú eres un especialista en esa parte ya va entonces ¿dónde están tus analistas? ¿tú ahorita eres administrador? esa es la pregunta bueno yo interacuerdo con los dos sistemas operativos dentro de mi red en red de sí ya tengo yo parte no jacuar mantera y lógicamente microsoft lanzas uno de los sistemas operativos windows vista copia bien y no me vas a dejar mentir tratando de imitar a lo que es el sistema de 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 ¿qué es lo que hace? de esta manera hace la fusión si ustedes saben cuando se descubraba una una macintosh anteriormente tenía un procesador motor exclusivo y totalmente microsoft con reacciones esa fusión logra que tú en una macintosh puedas tener el sistema operativo de windows vista puedas tener el xp puedas tener lo que tú quieras interactuar con los sistemas operativos totalmente real por eso es que se da esa visión microsoft trata de imitar de alguna manera el sistema operativo de 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 totalmente pero la fusión se da porque con fracciones y mete ya el interrusador intel dentro de una macintosh y quitan totalmente a lo que es motor bueno yo quisiera hacer también un comentario como usuario de ambas plataformas yo si pudiera a mi punto de vista en el caso de sistemas operativos es verdad microsoft no tiene mucho como competir con el software libre de hecho es su punto de vista pudiera yo decir donde está la seguridad es verdad donde va a ser un robusto bueno mencionan que hay muchos virus si es verdad pero porque los virus en microsoft porque los virus en windows porque es muy malo o porque la intención del virus es contagiar a la mayoría de las personas yo creo que esa es la segunda porque la intención es contagiar a la mayoría de las personas y como la mayoría de las personas utilizan windows pues entonces sabe que no usa windows porque igual no existen los virus como tal el software libre pero es que los que utilizan el software libre no me interesa contagiarlos me interesa quitarles información entonces lo que usamos no son virus es otro tipo de software para que yo pueda descargar sus puertos y como ambos el que craquea y el que se en este caso quiero craquear pues utilizamos la misma herramienta como el virus pues que el deje de sacarle la información no me interesa contagiar y dañar su descodo no me interesa sacar la información de sus bases de datos alterar algo etcétera entonces bueno de todas formas en la plataforma Microsoft no es muy justo eso yo creo que cualquiera lo podemos decir los pantallos son azules bueno ahora son blancos pero bueno nada más cambio de color sin embargo también hay que darle crédito su plataforma de desarrollo es muy potente su framework o toda su plataforma de desarrollo el mismo software libre ha reconocido que .NET es muy bueno el mismo software libre en conferencias ha reconocido que .NET es una plataforma de desarrollo excelente tal es así que en una conferencia de Rachel Stalman había mencionado que la idea del software libre era pues ponerle una competencia obviamente que en este caso era .NET yo escuché esta conferencia hace cuatro años todavía estoy esperando todo obviamente lo quiero lo quiero probar porque es lo que les decía nosotros como especialistas en informática de sistemas debemos probar todo y yo estaba muy interesado en probarlo pero todavía no entonces bueno no digo que eso es excelente también nada más que a lo que voy es que si hay algún punto muy débil Microsoft es precisamente la plataforma y es verdad Wittich Lista igual y cuando lo instale se ve muy bonito pero pues su utilización yo creo que va a pasar mucho tiempo para que sea estable y el problema va a ser que cuando ya sea muy estable ya Microsoft va a lanzar otro sistema operativo que no lo va a hacer es verdad su metrotecnia en plataformas es muy mal sin embargo yo si le doy en su tecnología de desarrollo buenas noches yo llamo David cabo ustedes vinieron comunicaciones electrónicas no estoy muy familiarizado con las computadoras porque no estudié informática ni nada de eso las ocupo por mi trabajo pero yo como ingeniero he dado la conclusión que la tecnología a veces nos ahoga nos invita incluso nos hace perder mucho tiempo al punto que pues cada vez que he comprado una computadora el sistema operativo en este caso por lo general pues el Windows es el más comercial sucede de que pues no funciona muy bien por ejemplo en algunas aplicaciones entonces voy con alguna persona que trabaja digamos en mantenimiento estos equipos y siempre dice no pues es que por ejemplo en el Windows en el 98 pues es el que acaba de salir y no no funciona muy bien y dice mejor vamos a instalarle esta versión anterior o por lo regular ¿no? y bueno pues hazlo ¿no? y si funciona ¿no? pero un poquito mejor nada más tiene otras fallas por el cuenta en este caso acabo de comprar hace unos meses una doc con Windows Vista y sucede que pues todo muy bien ¿no? incluso yo no sabía chatear muy bien y pues ya aprendí ahí porque ya tengo mi laptop disponible ¿no? el tiempo que yo quiera y por otro lado ya puedo ya hacer ganar no hago música música de rock de antes ¿no? y este y que todo muy bonito ¿no? y más los focos de Estados Unidos que mandan videos en fin muchas cosas que yo no había trabajado ¿no? por no tener una computadora portátil ¿no? pero llega el caso eh ya no tengo que hacer mi trabajo ¿verdad? por ejemplo imprimir simplemente yo hago medio filmaciones ¿no? y tengo que digamos imprimir una carátula ¿verdad? del video la diseño y todo la del rollo ya después la mando imprimir entonces le mando un mensaje ahí la la pantalla una ventana que dice que tengo que instalar el que la la impresora que no exista impresora por ejemplo que no hay impresora entonces ya luego voy me voy al ¿cómo se llama? donde aparecen todas las bases para ver cómo está la impresora ¿no? entiende si está saturada o qué pasa si está dada de alta ¿no? y me dice que todo está bien incluso abajo me manda un mensajito que dice fue instalado el programa de la impresora ¿no? por ejemplo con términos ahí técnicos ¿no? y digo si todo está bien ¿por qué lo imprime? entonces ya más adelantito me manda otro mensaje que dice que tengo que meter el disco de de los controladores ¿no? pero el disco no lo tengo a la mano agarra y leo que lo cancele ¿no? mejor me pongo a hacer otra cosa entonces ya le doy cancelar y agarra y sigue corriendo y no paga o sea no cancela y si me quede el disco al final de cuentas empieza a imprimir ¿no? digo ¿qué pasa? entonces este pues ya ya agarro y agarro las palas de verdad pues voy a terminar el trabajo digo ¿no? ya al final de cuentas después de como de 15 minutos por lo menos ya perdí ahí ya cumplimos el trabajo y se acabó y así por ejemplo en otras ocasiones yo le escribí un texto de 5 reñones por ejemplo ¿no? lo mismo ¿no? entonces digo no pues mejor me voy a mi máquina metánica y lo hago más rápido y lo hago no sé un día agarré y hablé a HP porque la factura busqué en manual porque todas las cosas que piden por teléfono ¿no? para todos los datos ¿no? para ver si uno era el que compró o si no robó el computador y ahí me quedé una hora casi como una hora ¿no? con esa persona técnica de allá de México y que le instaló a ver ella se conectó a ¿cómo se llama? con Microsoft hizo y deshizo ¿no? me cargó programas en fin muchas cosas al final de cuentas no pudo o sea seguía mandando el error a máquina dice mire te le voy a dar un número de orden y se comunica más tarde porque yo no tengo que ir ya ya en este caso yo había perdido como una hora ya estaba ya como hace mucho calor aquí sube y sube y sube y sube no podía ir a levantar de ahí ya después lo dejé y hasta el otro día en el otro reporte ya me comuniqué con otra persona lo mismo al final de cuentas funcionó ¿no? la cosa esta y ya y ya quedó pero cuál es mi sorpresa que al otro día de la mañana voy y quiero imprimir otra vez me manda otra vez el mensaje no, no, no a la que ya quería yo tirarlo en la basura ¿no? entonces mi pregunta es eso ¿no? se supone que cuando un programa un producto comercial como es un sistema operativo que es básico ¿no? para el funcionamiento de una máquina de este tipo supone que ya debe salir probada y comprobada así como cuando salen los carros ¿no? de una fábrica que prueban el motor y hacen tantas pruebas y no sé qué tanto o un avión digamos ¿no? así debe ser un sistema operativo confiable ¿verdad? para porque uno está pagando ¿no? ¿no? y debe salir confiable para que uno quiera tiempo y lo al contrario para que vea un servicio ¿no? o sea la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿no? y cada y ahorita oigo que dicen ustedes no dicen que el visa todavía va a repasar muchos años para que funcione bien entonces yo pienso que esos muchos años cuando ya cuando ya en realidad funcione deben de sacarlo ¿no? no antes ¿por qué? porque no hacen perder tiempo ¿sí? tal vez las personas que trabajan en mi empresa no lo pierdan porque les están pagando pero a mí no yo si no hago el trabajo no cobro no puedo cobrar ¿sí? y tengo que irme a otro lado para tener el trabajo ¿no? no sé esa es la pregunta ¿no? ¿por qué pasa eso? ¿no? que el 98 todavía no funciona bien que el 2000 todavía no funciona bien ¿eh? en fin hasta ahorita el único que ha funcionado para mí es el XP ¿no? entonces por ahí me dice un técnico ahorita le comenté no dice que tienes que cambiarte a XP oye pero la garantía ahorita saben de decir que no funciona ¿no? pero no tienen que ponerse la máquina imagínense que falla entonces no sirve de nada ¿no? gracias quisiera que le contestara de manera breve por lo participante porque ya casi casi están cerrando los XP que ya vamos a tener que concluir pero yo creo que aquí los participantes están en la mejor manera de aclararles todas las dudas o comentarlos además que yo creo que de manera más informal por allá afuera por favor bueno nada más rápido este créanme que sí está formado el sistema operativo pero aquí desaboturadamente entran los convenios que tienen las empresas donde quizá no actualizaron a tiempo los controladores de la impresora en el caso específico de su problema esto va a suceder tanto en software libre como en software propietario cuando esas empresas no se preocupan por actualizar sus controladores digo no podríamos echarle la culpa al sistema operativo de todo aunque sí tenemos que aceptar que es un sistema operativo que ha tenido muchos problemas inclusive PC Magazine editorial ha dicho ya que se ha disparado un zapo el lugar de ayudar está perjudicando entonces por ahí hay problemas con el sistema operativo pero específicamente el problema que a ustedes se le han presentado es más que nada acerca de lo que llaman los controladores o los drivers de su impresora va más por ahí hay un convenio entre hardware y software por ejemplo un caso específico cuando salió documentos muy profesional la Compaq tenía una impresora que se iba a IJ300 ya no generó un caído para esa impresora entonces los usuarios que tuvieran en aquel entonces la promoción de compra una Compaq y adquiera la impresora pues la habían chameado porque ya la empresaria ya no la reconocían entonces también es un un círculo entre lo que es los distribuidores o los fabricantes de hardware y los distribuidores de software yo creo que ya sería la manera de darles un fuerte aplauso a los estudiantes aplausos 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 Víctor Bosques, Víctor Álvarez. Aplausos. 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 Gracias a Mónica, a Alejandro Colorado, por haber pasado también. Vamos a seguir con la invitación. Gracias a Mónica. Ricardo, a la empresa. Vamos a seguir con la invitación de Isma. Gracias.